Gracias por acompañarnos en un nuevo video de Cultura Grimos. En esta ocasión vamos a hacer referencia al tema de los sujetos endriagos en el capitalismo denominado capitalismo gore, por la autora que vamos a mencionar el día de hoy. Queremos hablar entonces de este libro que se llama Capitalismo Gore. La autora es Sayac Valencia. Principalmente se habla aquí de este tipo de capitalismo cuyos principales protagonistas son los sujetos endriagos. Queremos hacer referencia a este tema para que sea de tu interés probablemente y puedas entonces a través del conocimiento de esta obra buscar más fuentes, hacer una búsqueda exhaustiva y una lectura sistemática al respecto. Esta es la función de este canal Cultura Grimos. Ubicar o darle un nuevo enfoque a ciertos temas que se tratan aquí para que puedan tener una nueva perspectiva. Capitalismo Gore, este libro, originalmente publicado en el año 2016 por Editorial Pai 2 con su autora Sayac Valencia, que vamos a mencionar algunos datos biográficos y a qué se dedica esta autora. Sayac Valencia nace en Tijuana en 1980. Es profesora, investigadora titular en el Colegio de la Frontera Norte allá en Tijuana. Además, se tituló como doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en conferencias, seminarios sobre el tema de capitalismo gore, transfeminismos, paz, derechos humanos, feminismo chicano y feminismo poscolonial, arte y teoría queer en diversas universidades de Europa y de América. Además de esto, también hace performance en espacios públicos donde su cuerpo interviene como soporte artístico, político y centro de múltiples discusiones. Entre sus obras académicas podemos citar, por ejemplo, El reverso exacto del texto del año 2007 y Jueves Fausto del año 2004. En su obra de capitalismo gore son importantes estas categorías de pensamiento, el mismo capitalismo gore y los sujetos endriagos. Vamos a comenzar por aquí. ¿De dónde saca la autora Sayac Valencia el término de los endriagos para aplicarlos a los sujetos protagonistas de este tipo de capitalismo? El origen es literario. El endriago es un personaje de ficción híbrido que tiene rasgos humanos y de animales, rasgos de dragón. Apareció en una novela de caballería en la Edad Media que es El Amadís de Gaula. El héroe de esta historia se enfrenta a este monstruo, al endriago del que se dice poco antes de morir en esta obra ficticia, le sale del cuerpo un demonio con un gran tronido. Y el pasaje de la ficción al ensayo que hace esta autora es interesante porque precisamente esta obra es un ensayo ganador de un premio en el que se dice lo siguiente principalmente. Estamos ante un tipo de capitalismo que usa la extrema violencia como una herramienta de ascenso social y económico. Y entonces el endriago tendría que corresponder a ese tipo de violencia, tendría que adecuar su cultura, su psique, su espiritualidad, su productividad laboral a este nuevo entorno. Pero precisamente otra categoría importante es la de capitalismo gore, un término que se extrae del mundo cinematográfico. Como su misma autora lo indica, en su obra vamos a leer un fragmento, dice Queremos dejar claro que preferimos el concepto de capitalismo gore frente al de capitalismo snob, dado que los fenómenos observados de violencia extrema aplicados a los cuerpos como una herramienta de la economía mundial y, sobre todo, del crimen organizado, como parte importante de esa economía global, suponemos que no alcanzan la categoría de snob, sino que se sitúan aún en los límites del logor, por conservar el elemento paródico y grotesco del derramamiento de sangre y vísceras que, de tan absurdo e injustificado, parece irreal, efectista, artificial, un grado por debajo de la fatalidad total, un work in progress hacia lo snob. Entonces, traído de un género cinematográfico del logor, con ese tipo de violencia, lo aplica a este tipo de capitalismo, donde dice la autora, es muy importante el hiperconsumo. Además de que el capitalismo es la acumulación de valor, una parte importante de esa reproducción del capital es el consumo. Recordemos que incluso el mismo Marx lo decía cuando a través de la circulación se logra en determinado momento la venta de esa mercancía y se inicia de nueva cuenta el ciclo dinero, mercancía, dinero prima, etcétera. A partir de ello, entonces, la autora establece un vínculo que no solamente es en el ámbito laboral, en la industria, en la productividad, sino que también va hacia la cultura, también va hacia el ciudadano, hacia el profesionista común y corriente, que tiene que lograr ese consumo y está viendo que la violencia corporal, física, podría ser una herramienta legítima más. El sujeto endriago no solamente es el narcotraficante, el mafioso, el criminal, sino también cualquier individuo, cualquier sujeto que ha visto en el uso de la violencia física corporal un medio más ahora para acceder al consumo. Finalmente, como les decía, que es uno de los propósitos del capitalismo, no solamente de los capitalistas en sí, sino de los consumidores. Y al respecto, por último, veremos precisamente qué dice la autora, cómo enfoca este concepto de los sujetos endriagos, precisamente. Inicia haciendo una referencia al origen literario, como ya hemos platicado aquí, pero después indica lo siguiente. El contexto cotidiano de estos sujetos, los endriagos, es la juxtaposición muy real de proliferación de mercancías y exclusión del consumo. Son contemporáneos de la combinación de un número creciente de necesidades con la creciente falta de recursos básicos de una importante parte de la población. Se tiende a justificar la pequeña delincuencia, el robo y los apaños como recursos fáciles para obtener dinero y participar en los modos de vida dominantes con que nos bombardean los medios. Luego continúa diciendo, por ejemplo, que los sujetos endriagos hacen de la violencia extrema una forma de vida, de trabajo, de socialización y de cultura. Reconvierten la cultura del trabajo en una especie de protestantismo distópico, donde el trabajo y la vida forman una sola unidad. Y para finalizar, dice la autora, entendemos a los sujetos endriagos como un conjunto de individuos que circunscriben una subjetividad capitalística, así lo menciona la autora, basada por el filtro de las condiciones económicas globalmente precarizadas junto a un agenciamiento subjetivo desde prácticas ultra violentas. Entonces, dejamos en claro que es un tipo de capitalismo, es el mismo capitalismo de acumulación de valor, de sociedad de consumo, que podemos identificar claramente en los años 50s, por ejemplo, 60s, pero que ha avanzado, que se ha visto en la necesidad de, para cumplir esas metas, tanto de obtención de ganancias como para llegar al consumo, ha visto en el uso de la violencia extrema en la vida cotidiana, ya sea por parte de criminales o por parte de sujetos, profesionistas, padres de familia, estudiantes, etcétera, se ha visto que han tenido que llegar al uso, legitimar la violencia, hacer la cultura, naturalizarla como parte de la vida cotidiana, como un medio más para alcanzar, como lo dice la autora, el hiperconsumo. Entonces, no solamente es un aspecto de narcotraficantes o de mafiosos, es un aspecto de toda la sociedad, de toda la cultura, de aquellos individuos que en esa sociedad quieren ver en el uso de la violencia un medio más para lograr objetivos capitalistas, que es el consumo o que es la obtención de ganancias. Así hemos llegado pues al final de este video, esperemos que hayan ubicado o dado una nueva perspectiva a estos términos, a estas intuiciones y ya saben que pueden consultar este pequeño ensayo como una forma de introducirse a este tema. Es una nueva perspectiva, es un enfoque de cómo ver estos fenómenos que se han suscitado sobre todo en el último par de décadas, Capitalismo GOR de Sayac Valencia. Por mi parte es todo, gracias por acompañarnos. Recuerden que Cultura Agrímos difunde contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. Los esperamos en el siguiente video.